No necesariamente tiene que ser abor, no necesariamente tiene que ser urgente. Pero una furia loca por mi sangre ardiente, ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será el amor? No necesariamente tiene que ser abrisa, pero hoy quiero abrazarte y perderme en tu sonrisa. Hazme llegar al cielo con un latido eterno, lento, lento, lento. Quiero que tú me ames como si fuera única. Quiero que me acorrales en el rincón más íntimo. Quiero que me haga el amor. 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 Venga a volar tu mente entre el amor y el ser. Haco esta luna blanca, canza feliz mi cuerpo. No necesariamente puede ser un equipo Quiero entregarme toda y que sea recíproco Así me temblaré tan mal hasta la luz del alma Curia, calma, curia, calma, curia Quiero que tú me ames como si fuera única Quiero que me aburres el equipo más lúdico Tiendelo en tu cuerpo, te robaré el aliento Y es que quiero que me hagas el amor 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 El amor, el amor, el amor Quiero que me hagas el amor Quiero que me hagas el amor El amor, el amor, el amor El amor Quiero que me hagas el amor El amor, el amor, el amor El amor Gracias Gracias Gracias